En Radio Mojarra estamos haciendo tres transmisiones simultáneamente. Prétenme atención, dos minutos, les voy a explicar la razón por la que estamos aquí, después voy a regalar todas estas cosas y después haremos un pequeño tour para que todos manden sus saludos, porque sé que está el solazo y no quiero tenerlos aquí durante media hora. Bueno, les explico. Yo estuve en Estados Unidos durante 20 años, después me regresé para México hace 10 años y empezamos a formar el proyecto de Radio Mojarra porque ahora todo, la mayoría de las cosas se hacen por internet. Ya la radio tradicional AM y FM tiene un lugar y el internet tiene otro lugar muy importante. Entonces, a raíz de eso, el internet tiene muchísimo más alcance y empezamos con Radio Mojarra en la Ciudad de México y recorrimos todo el país. El año pasado fuimos hasta Argentina en otra combi, también manejando, recorrimos 14 países e hicimos 14 documentales y ahora se nos ocurrió hacer algo más bonito, más interesante. Después de recorrer tanto país nos dimos cuenta que no hay un país como México. O sea, México es un universo. Estuvimos en Argentina, estuvimos en Chile, en Perú, en Costa Rica y vimos que cada estado que tenemos aquí es un país en sí mismo. Yo pienso que Hidalgo incluso puede ser un país en sí mismo con su diversidad de gastronómica, sus artesanías, su gente y sus tradiciones. La razón es recorrer todo el país en esa combi y hacer 32 documentales. Cada estado va a tener un documental y ustedes van a ser parte de este documental de Hidalgo y estamos muy honrados de empezarlo aquí en Simapán. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a este pueblo mágico de Simapán, uno de los pueblos más bonitos y con la gente más agradable y los hombres más trabajadores. A ver, ¿qué quiere decir algo? Bueno, pues nos da mucho gusto que se encuentren con nosotros y la verdad era casi imposible creer que llegara la combi modelo 66, pero ahí la ven ustedes y a todos los migrantes que se encuentran en la Unión Americana en diferentes estados de este gran país que es Estados Unidos. Un saludo desde Simapán, su tierra que los va a estar esperando. Saludos a los novios también. Esta tierra desde Simapán es una tierra que siempre, siempre, y este pueblo siempre tendrá los brazos abiertos para todos aquellos que se fueron de Simapán por las razones de trabajo y que algún día nos haría mucho gusto que lleguen ahora haber convertido este pueblo en un pueblo mágico. Y todo esto es gracias al trabajo que encabeza nuestro presidente municipal, el licenciado Erick Marte Rivera Villanueva, al cual debe de andar por el centro en el mercado y le mandamos un saludo. Esperamos que en breve llegue por aquí. Y también esta chica que está aquí con nosotros es Carlita. Ella, fíjense, ella es hermana de una muchacha que está en Francia. Nosotros hicimos un programa que se llamaba Mexicanos en el Mundo, donde entrevistamos gente, mexicanos que estaban en diferentes países, en Alemania, en Australia, y una vez una muchacha dice, ¿por qué no van a mi pueblo? Le dice, ¿cuál es tu pueblo? Y dice, Simapán, aún no es pueblo mágico, pero algún día lo será. Y no se equivocó. Y por eso también estamos aquí. Le mando un saludo a Catherine, que está allá en Francia. Este, y nos dijo, nos recomendó que vinieramos a Simapán y aquí estamos. Estamos muy honrados. ¿Qué es lo que tú nos vas a ofrecer, Carlita? ¿Qué nos vas a enseñar de este bonito pueblo? Bueno, pues además de que tú sabes ahorita que parte importante de nuestro pueblo es este sector de migrantes, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros lugares, pues toda la gente que viene aquí, que llega a nuestro pueblo, que además es el pueblo, es el municipio más grande del estado de Hidalgo, y que eso permite que tenga una variedad enorme de paisajes, de climas, y que eso es lo que ha encantado a la gente, y que cada que vienen los visitantes, con mucho orgullo podemos decir que somos un pueblo de mineros, de migrantes, pero también un pueblo turístico. Muchas gracias. Y también, Alex, si quieres platícanos para que la gente nos vea cuál es el programa de hoy y de mañana, para que nuestro público que nos está viendo en Facebook Live tenga una idea de qué es lo que nos van a ofrecer y qué es lo que vamos a presentarle a nuestro público de Estados Unidos. Mira Luis, pues tenemos preparado un itinerario muy interesante. Para empezar, queremos que recorras el Centro Histórico. Aquí a su izquierda, pues pueden ver la Majestosa Parroquia de San Juan Bautista, uno de los monumentos más importantes de toda la sierra. Y vamos a recorrer el Centro Histórico, después bajar a la presa, a la presa hidroeléctrica, hacer un recorrido en lancha y poder terminar con la puesta de sol en el Vigilante, en este monolito tan importante que tenemos en el municipio, en Llano Segundo. Y el día de mañana, pues a la Encarnación, tal vez podamos ir por ahí al mercado o ir a comer barbacoa, ¿no? La hacienda de la estancia tal vez la podemos recorrer hoy en la noche. Claro. O podemos ir al evento que hay en Guadalupe. Ahí está la Feria de Guadalupe, pues ya se acerca el Día de la Virgen y tienen por allá un evento muy bonito que también, si nos da tiempo, podemos visitar por allá. Entonces tenemos un día ocupado, ahorita le vamos a dar velocidad para poder aprovechar el día, porque ya sabes que se oscurece temprano, Luis. Entonces vamos a darle velocidad. Así es. Bienvenido. Ahora si quieren, vamos a dedicar 15 minutos para que manden saludos. ¿Quieren que nos movamos a la sombrita de aquel lado para que estemos más cómodos? Y regalemos esto. Volteemos la bocina a ver si la podemos voltear. ¿Alguien ayudenme? Traiganse ese letreo para acá, muchachos. Vénganse para acá. Vamos a ponernos aquí en la sombrita, al cabo que ahorita cerraron la calle. Y también traiganse todos los regalos para acá, porque los voy a obsequiar. Y también quiero presumirles un cuadrito que me entregaron unos muchachos de una radio, la cariñosa 103.1, que ahorita se los voy a presentar. A ver, estoy en el que ustedes ven mejor. ¿Están bien así? ¿Quieren que les traiga una cerveza? Levanten la mano, levanten la mano, ¿quieren pulque o cerveza? A ver, levanten la mano, ¿quieren cerveza? Los que quieran pulque, los que quieran agua, así como yo. Ahorita les mando comprar agua también. Oye, me dicen que estamos en Facebook Live. Levanten la mano los que tengan familiares en los Estados Unidos. A ver, vamos a hacer esto. Pásame los balones. Los que hagan la bulla o el ruido más fuerte, les voy a entregar los balones. Esta es mi asistente, esta muchacha que está aquí, ven para acá. Ella trabajaba el sábado gigante con don Francisco, el programa que desapareció. Y después solamente la deportaron y me va a ayudar aquí con esto. Las personas que aplaudan más fuerte, les voy a regalar estos balones para sus niños, ¿ok? ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! Todos los niños van a participar por la rifa de dos bicicletas. Una va a ser para niños y otra para niñas Para que tengan la misma oportunidad Vamos a repartirles unos boletos A ver, levanten la mano los que sean o se consideren niños Niños O también los que sean señoritas, digo, los que sean muchachas Que digan, yo también participo Ya traen su boleto, Luis ¿Ya todos traen su boleto? Quiero invitar aquí a los locutores de la cariñosa 103.1 Para que vengan y la gente los conozca Porque me recibieron muy amable en sus instalaciones Y me hicieron el favor de entrevistarme Cosa que nadie me había hecho ese favor Porque yo entrevistaba a muchísima gente Y ellos me dieron a poner saludables a través de sus micrófonos ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ana y pues estoy en la cariñosa radio La 103.1 FM Yo estoy de 5 de la tarde a 6 y media Con las gruperas de la YER ¡Aplauso! ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Ivonne La chica de los ojos cafés Estoy sábados y domingos Sábados de 1 a 3 Y domingos de 11 a 1 ¿Y eres casada o soltera? Soltera Al igual que yo ¿Y usted? Hola, mucho gusto Mi nombre es Dulce María Y estoy en la cariñosa 103.1 FM Tengo la música huasteca de 3 a 5 de la tarde De lunes a sábado Ahí me pueden estar sintonizando Muchas gracias Y un aplauso aquí para nuestro compañero Para Radio Mojadra Punto com Este, aquí tengo a Rufo Que él me escuchaba Allí en Atlanta, Georgia Cuando yo trabajaba en La Que Buena Él era un escucha de Atlanta Pero desafortunadamente Cuando llegó Donald Trump A la presidencia Él decidió venirse para México ¿Verdad Rufo? Claro que sí Más bien nos deportaron Sí, nos deportaron Y ya nos regresamos Antes no nos llevamos A nuestro acuerdo Yo soy Rufo Deja muestra La bienvenida Junto con todo el pueblo De Cimacán A Radio Mojadra Punto com En Cimila Vive México 2.0 Buenas tardes para todos Pásale a este Cesarín Para que salude a la banda Cesarín Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Yo soy Cesarín Estoy de 11 a 1 de la tarde De lunes a viernes En la cariñosa radio Por internet Nos da mucho gusto Tener a Luis García De Radio Mojadra Muchísimas gracias Y bueno Por hacer este reconocimiento De la comunidad De Chindón I Donde nosotros Estamos invitados Y bueno Agradecemos a todos Ustedes por estar Aquí presentes Les agradecemos De parte de la cariñosa Muchas gracias Por permitirnos Los micrófonos Muchísimas gracias Sabemos que Nosotros hemos invitado También aquí A Cimapán Al centro de Cimapán Muchísimas gracias Luis García Gracias Les enseño Y les presumo También este reconocimiento Que me dieron Dice La comunidad De Chindón I Primero Cimapán Hidalgo Otorga el siguiente presente Al ciudadano Luis García De parte del delegado Eduardo Trejo Martínez Y también le regala Cualquier terreno Que quiera Aquí en el primer cuadro Ya que es el ejidatario Más pudiente Y que agarre Cualquier edificio Ese azul ¿Quién está ahí? ¿La escuela? Me la voy a quedar Para hacer Está un centro turístico Bueno Vamos a regalar Las bicicletas ¿Ya todos tienen boleto? Sí Si alguien falta Pida su boleto Nomás uno El que repita boleto Se descalifica Y también me dice Que por aquí Está gente Que quiere saludar Una amiga De Juan Capula ¿Dónde estará La amiga De Juan Capula? Los amigos Yo voy a pasar Con ustedes A ver Levanten la mano Los que quieran Mandar saludos Para Estados Unidos Paso con ustedes ¿Para qué? ¿Tú eres hermano ¿O familiar de quién? Hermano ¿De quién? Hermano de Juan Capula Él está en Atlanta, Georgia ¿Cuánto tiempo tiene Que no se han visto O se ven con regularidad En el Face? En el Face ¿Tú has estado En Estados Unidos? No ¿Quieres ir para allá? Pues si me llevan Porque en este momento Voy a llevar un viaje De mojarras En el Jeep Escondido en la cajuela ¿Me avientas? Sí Por ser hermano De Juan Capula Yo cobro ocho mil Pero para él Cuatro mil dólares Dame una de Atlanta Ahí se los cobra a él Dile Juan Mándale un saludo A Juan Que nos está viendo A través del Facebook Lando Saludos a Juan Capula A la gente De Xmiquilpan Que se encuentran En Estados Unidos Ahí que Aquí le debemos Mil dólares Mándale mil dólares A este muchacho Saludos para Producciones Azteca 76 De Xmiquilpan Hasta Raleigh ¿Quiénes son ellos? Saludos para Xmiquilpan Hidalgo Y la familia De Juan Capula Rodríguez En Atlanta La familia Capula ¡Aplauso! Saludos para Villagran Guanajuato De Atlanta De parte De mi chamaco Semio Que aquí está Miren este muchacho Viene desde Guanajuato Es una persona Que se acaba De divorciar Y acaba de Recibir una herencia De 5 millones De pesos Por si alguna Muchacha Quiere invitarla A tomar un café Aquí se queda ¿Qué te parece papá? Chido Echando la vuelta Aquí Recorriendo la sierra ¿Mejor que Villagran? Claro Eso dicen Porque está aquí ¿Verdad? Muy bien Ahorita te voy a invitar Unas chelas Y vamos a conocer La gente Y te agradezco Mucho por haber viajado Desde tan lejos Para estar con nosotros ¿Quieres mandar un saludo Para la banda De Radio Pojarra De Estados Unidos? Sí Saludos a toda La banda De North Carolina Los de Atlanta Y a la gente De New Generation Glass New Generation Glass De Atlanta Muy bien Bueno me dicen Que ya hay que regalar La bicicleta aquí Para que nos salga Saludos a la familia Trejo, Muñoz, López Y a mis abues Fili 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 Y Tollita En Atlanta ¿Y quiénes son los que están Allí a sus hermanos ¿Por qué? Este Mi hermano Juan Antonio Y mi cuñada Jackie Jackie López Es la de Ah, Jackie La cachetoncita De hecho Ella Tenerife Ellos le mandan esto Es un recuadito De aquí De Simapán De Simapán Jackie me lo manda Sí Lo recibo con mucho gusto Jackie Muchas gracias Por medio de esta muchacha Te voy a mandar Un fuerte abrazo Ella es mi cuñada ¿Tu cuñada? Y nos sacó una foto Y ahorita nos sacamos una foto Y recibo con mucho gusto Esta muñeca Muchísimas gracias ¿Dónde están las muchachas De Cathy Skate? ¿Usted dónde viene? Straight Out of Mexico Es mi Quilpan ¿Qué es eso? Este Derecho de ser fuera de México Les representamos a Isló García De 1111 Y a Electrónica Rocas Venimos saludándolas Ah ya Con razón Trae su camisa De Electrónica Rocas Sí Ah miren Esta muchacha Viene representando A 1111 Y a Electrónica Rocas De Carolina del Norte ¿Qué les quiere decir usted? Ah pues Que le echen muchas ganas Que les deseo bendiciones Y buena vibra En todo lo que hagan Y pues Muchas gracias Por que nos mandan a ustedes Para pues al menos Sentirnos un poquito Más cerca de ellos Y un saludito Y que los bendiga Dios Muchas gracias Si ustedes son Sus niñas de Islú Es su sobrina Y su mamá ¿Quieren ustedes Mandar un saludo Para Islú? No le quise nada ¿Usted quiere decirle Algo a su muchacho? Lo que le quiera decir Yo me acerco Díganle lo que sea Lo está viendo en vivo Si le quiere usted Reclamar algo Pedirle algún dinero Bueno También sí Con nomás Te Saluda Saluda a tu hermano Y Ah Se pone emocionante Sí ¿Cuánto tiempo tiene Que no lo ve? 15 años Como 15 15 años 15 años 100 pesos Sí, sí La entiendo Aquí está tu mamá Islú Y me da mucha emoción Estar con ella Y yo tampoco Te conozco Pero por medio de ella Te mando un fuerte abrazo Y me da mucha emoción No se preocupe No se preocupe Islú Mándale mil dólares A la señora Para que Recupere el ánimo Y la sonrisa ¿Verdad? Este muchacho Yo lo conozco ¿Por qué no me llegó? ¿Cómo se llama usted? Juan Quiménez ¿Y por qué está llorando? Bueno, me emocionó la señora también ¿Usted tiene muchachos que no ha visto? Sí, tres en Atlanta, Georgia ¿Quiénes son ellos? Y quiero mandarles saludos a Juan Manuel A César Y a Gabriel Y a todos sus niños que vivieron ya allá Porque ya son siete nietos allá ¿Y usted no ha ido para allá? Estuve allá 11 años Sí, pero me corrió Trump también Igual Bienvenido al club Sí, no, ya nos echaron por acá Pero aquí todos felices Y contentes aquí Con todos los que te hicieron Por favor de invitar Te felicito Por tu acción De acercarnos a ellos Muchas gracias Y vi que usted también se emocionó Por los extraños a sus muchachos Sí, los extraño Al que tiene 11 años Que ya no los veo Y que a ver si se acuerdan De mandar los dólares Sí, es lo más importante Que manden el dinero Muchísimas gracias ¿Alguien más desea mandar saludos Para Estados Unidos? Ya voy a regalar la bicicleta Por ahí ve un anuncio De Kathy's Cakes De nuestra patrocinadora De hecho, ¿saben qué? Kathy's Cakes es en la combi Sí Ella es patrocinadora Ahorita cuando voy a terminar el Facebook Me voy a acercar ¿Y quién hizo esto? ¿Usted lo dibujó o lo imprimió? No, mi esposo Él es hermano de Kathy's Cakes Denle un aplauso a este muchacho Por favor A ver, agárramelo aquí ¿Eso cuándo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Los detención a cuando lo he editado De hecho, me voy a grabar los cuatro ¿Ah, eso que está en el estudio? Tráeme otro para mostrarlo aquí al público ¿Y este cuánto cuesta? No, eso lo quiero decir Como demás Es que está mucho Y esto cuánto costaría Si yo te dijera que me hicieras una copia ¿En cuánto me lo vendería? Como unos 12, 13 dólares ¿Qué tan ruedas? En una hora de trabajo Se lo saca uno en el gabacho, ¿verdad? O hasta el menos Mira, bizcocho Es sorprendente ¿Y traes para vender aquí a la gente? Aquí traemos Traes uno de un charro de mundo Pues mándenos a toda la gente de Estados Unidos Que nos está viendo Para rifar ya la bicicleta Un saludo a mi hermana Que nos mandó a la bicicleta Para poder ir a ver A nuestra abrina, a Vanessa A nuestro cecito Y al cuñado Al negro y al patrín Váyanse Que me pasen a ver Acuérdate Acuérdate Traigo por mi patrín Ya son tus bendiciones Ven para acá Para que ven Para que los vean ¿Cómo te llaman? ¿Cuántos años? Te felicito Tienes un papá muy talentoso Esa combi parece una fotografía Esa combi que tengo ahí Ahorita vamos a tomar una fotografía ¿Usted cómo se llama? También ¿Cuántos años? Nueve ¿Casado o soltero? ¿Casado o soltero? Excelente Y bueno ¿Usted quiere decir un saludo Para Catalina? Un saludo para mi cuñada Cata Y para mi cuñado Alfredo Que es su esposo Y para mis sobrinos Vanessa y José Sí, que desde aquí les mandamos muchos saludos Y que saben que nos queremos mucho Aplauso para esta muchacha Y miren que bonito detalle Esto equivale más o menos Dicen que a unos 250 Que serían como unos 13 dólares ¿Verdad? Que empiecen a hacer sus pedidos Sí, hagan un pedido Y ordenen algo así Voy a pedirte que dibujes a mi suegra Nada más que Eso de la princesa Fiona Nunca me ha gustado Allí en mi habitación ¿Alguien nos falta de saludos para terminar? Saludos Vénganse para acá ¿Y cuántos valores nos quedan Para regalar a las chicas Y a los chicos de aquí? En vez de hacer un recorrido Allá por la presa Dicen que a las 3 de la tarde Vamos a ir a hacer un recorrido a la presa Leo o ustedes leen A ver ¿Cómo se llama usted? ¿Y a quién saluda Rosita? Bueno, yo saludo a todos mis hijos Que se encuentran en Atlanta A todos mis familiares Que están en Florida Sur Carolina Texas Me parece que son Con todos Bueno, a todos mis primos Tíos en general ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Ana María Contreras Franco Para servirle ¿Y a quién quiere saludar Ana María? Juan Contreras que está en Atlanta A Gennaro Contreras Josefina Contreras Para Verónica Contreras que está en Florida Y para decir que es mi sobrina Está en Miami Y para la comunidad migrante también También para ustedes que vienen Bienvenidos siempre en este pueblo Nos está viendo Nos está viendo Dígale Saludos Para Donald Trump Para Donald Trump Para Donald Trump Saludos para Donald Trump Desde acá le mandamos un respetuoso saludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no es de la América Bueno, voy a leer esto Saludos para Donald Trump No, para Juan Contreras Franco Esposa e hijos Que se encuentran En Atlanta Desde Simapán De parte de su hermana De parte de su hermana Anita ¿Por qué está Francisca? Sobre Italia Nada porque ya no puedo trabajar Anda, anda De turista Y no hace nada Pero ¿con quién vive? ¿Con sus niños? ¿Con su esposo? Con la muchacha ¿Con esta muchacha? ¿Y su hija? Sí ¿Son familiares? Sí Ok ¿Y qué venden? ¿Algún tipo de mercancía? ¿Qué están haciendo? Venimos a la calle a lavar ¿Cómo lavamos? ¿Qué? ¿Cómo lavan qué? Ropa Ah, lavan A ver, déjame verlo para acá Perdón Esta muchacha Es de las historias Que les he contado Donde la gente en México Tiene que trabajar Por sueldos bastante bajos Por la desigualdad Que tenemos en el país ¿Cuánto de esto Que usted cobra Por kilo ¿Cómo es que cobran La ropa ajena? No es lo que lavamos Nos dan 250 O sea, venimos para el Chorizo ¿De dónde viene? De acá, del Mui ¿De dónde? Del Mui ¿Del Mui? Sí, del Amanzano ¿Y vienen a lavar aquí a Simapán? Ajá, para el Chorizo ¿Y 250 es lo que ganan a la semana? No, no van los sábados O sea, todo el día por... No, un ratito nada más Entonces es millonaria Pues me da mucho gusto con ustedes ¿Saben qué? Hoy es su día de suerte Tengo una radio, escucha ¿Cómo se llama ella? ¿La que dijo? Eugenia Santiago Eugenia Santiago Me pidió Que si yo veía Personas trabajadoras Humildes y honestas Les diera Un detalle Para hacer Una cena navideña Y las he escogido a ustedes Porque me cayeron muy bien Les voy a dar Pásame una chequera No Les voy a dar Este billete De 500 pesos Y le voy a dar Espérense Y le voy a dar Este Otros 500 A usted Venga No se los doy Agárrenlos Y si no los agarro Me voy a enojar Yo no se los estoy regalando Me los dieron De Estados Unidos Que se los diera a la gente Yo Y le voy a regalar Estas cobijas También tenga ¿Se puede llevar esta cobija? Sí O está muy pesada No, sí se la puede Bueno Me dio mucho gusto Conocerles Se los doy como un detalle No piensen que soy millonario Ni soy de ningún partido político Aunque Quisiera lanzarme Para la presidencia Pero Me dio mucho gusto Saludarles Y cuídense mucho Te he llamado A saludar A mi sobrino Benja Y a mi hermano Sergio Que están allá Benja En Florida Aquí ¿Dónde está? En Naples, Florida En Naples, Florida Saludos para Benjamín Escalate Resenguis Desde aquí De su pueblo natal Lo esperamos pronto Ojalá que tengamos la oportunidad De tenerlo pronto por acá Y pues Que Dios los bendiga Gracias Bueno Este dinero Que yo les doy a ellas Son mil pesos Que son como 50 dólares Yo traigo otros 50 dólares Y si encuentro a otras dos personas Humildes Que necesiten Se los regalo Con mucho gusto Porque ahora vamos a regalar Las bicicletas ¿Verdad? Y esta pelota también Le regalo esta pelota Gracias Porque me cae usted bien Mucho gusto Y cuídense mucho Me dio mucho gusto Conocerla Muchas gracias Aceptamos su bendición Con mucho gusto Bueno Este ¿Dónde está la rifita? ¿Cómo la hacemos aquí? Si sale niña Se le va a la bicicleta Y en la siguiente bicicleta Sería niño Si vuelve a sentir niña Hasta que vuelva Sería niño ¿Verdad? Ok Y también les quiero decir Que yo vine a Simapán Porque soy solteo Y ando buscando Una novia Si alguna muchacha Se quiere casar conmigo Automáticamente Pasa a ser ciudadana Estadounidense Y ya no tiene que andar Cruzando la frontera Yo la paso En esta combi Y hace una forma No deja pasar Pues nos regresamos Otra vez Para Simapán Levanten la mano Las cosas solteras Levanten la mano A ver la mano Las cosas solteras Y sus maridos Están ahí al lado Bueno Tenemos niños y niñas ¿Verdad? Están revueltos Sí Y así La primer bicicleta Vamos a escoger Una mano Santa Que nunca haya tocado Nada Que sea pecador Este Vamos Gracias Soy de dieta Voy a pedir Que una mano santa Saque Un boleto El boleto Que usted saque Se va a llevar Una bicicleta Quiero que me ayude Muévele bien Natasha Para que esta ciudadana ¿Usted es casada O soltera? Viuda Muy bien Entonces soltera Soltera Con su manita Saque usted Un papel El que esté De en medio De abajo De al lado El que usted quiera Uno Ok Esta es la primer bicicleta Que vamos a sacar Díganos Yo lo voy a leer Y después de esto Nos vamos a ir a la presa Y después Vamos a ir a una cantina Perdón Digo al museo ¿Verdad? A una hacienda Es un número Ok Número tres El número tres Gana una bicicleta A la una A las dos Saco otro Número tres Es niño o niña Quien gana Para darle Traemos dos bicicletas Deja en entrevista A la muchacha Me voy por acá Miren los cuadros Del muchacho Trae hasta un bocho Este muchacho Vaya que es talentoso Miriam Mira bochos Esas como son Solos de 250 250 250 250 Y los grandes ¿A cómo son? Oye A 500 Miren banda Que padre Que padre arte No cuidado No lo toques Porque lo tienes que pagar ¿Dónde está la persona ganadora? A ver el número tres Número tres Este Aquí está su premio Es esta moto No es cierto No Es una bicicleta Que le voy a traer ¿Dónde están las bicicletas? Aquí está No más que no me voy a poder montarla Aquí le hace Ahorita se la arreglamos ¿Usted con quién viene? Con mis hijos ¿Y se la puede llevar Viva aquí en Simapán? Sí Ok Pero no hay problema ¿Se la entregamos así? No ¿O se van a ir ahí a todos? Yo creo Bueno se las entregamos Y ahorita le volteamos el pedal Ahorita mi chalán El bizcocho Va a este Encargarse de eso Regalemos entonces La otra Este Bicicleta ¿Verdad? Estamos transmitiendo Vente para acá Natacha Por la zona ¿Cuántos balones nos quedan? ¿Ya? ¿Ya se nos acabaron todos? Hay cuatro balones Cuatro balones Maestra Pásame los balones Para regalarlos Vamos a dar La última Bicicleta Después nos vamos a ir A la presa Y después de eso Haremos un recorrido Aquí en Simapán Mañana también Vamos a estar aquí Haciendo un programa Creo que en el mercado Medellín con los artesanos Así que si desean Pasar por aquí Y mandar más saludos Les vamos a sus órdenes También las personas Que vinieron a recoger Este Unas sudaderas Unas playeras Como las que yo traigo De sus familiares En Estados Unidos Ahorita Natacha En el gym Les va a dar sus tallas Y se va a asegurar Que se lleven Lo que sus familiares Nos hicieron el favor De comprarles Lo que vengan a recoger Tal vez les pida Alguna captura De pantalla Donde digan Tal persona Pagó tantas Como Katy Que pagó 10 sudaderas O alguien viene por 10 Para que cojan ustedes Todo eso Déjenme terminar el programa Y de forma ordenada Vamos atendiendo Uno por uno Aquí hay cuatro balones más Voy a hacer una dinámica Ahorita con mi chalán Que es este Oscar Él ahorita va a recalar Los balones Y va a coger Algunos niños Para darles sus balones Pero me dicen Que ya es tiempo Una mano Que nunca haya pecado Una mano santa De alguna Muchacha O joven Que nunca haya tocado Nada Incluido Que sea una persona ¿Cómo se llama usted? ¿No? Casada soltera Ahorita lo viuda Viuda Porque son las personas Como yo Siento yo también Desafortunadamente Viudé No hace mucho Es que Me enteré que Mi ex era millonario Y ahora El millonario Soy yo Por eso soy viudo Pero todo Pareció un accidente Pura vida Vamos a juntarnos Entonces A ver ¿Cuánto tiempo Tiene Con todo respeto Que usted En mi hogar 30 ¿Y ya no se vuelve a casar? ¿Por qué ya no Se quedó Se quedó Ya no quiso Más compromiso ¿Y usted Cuánto tiempo Lleva de vida? Siete ¿Ah? Siete Ah, siete meses Bueno Y sabe que Ustedes me cayeron Bien Me han caído Bien ¿Verdad? Y yo Como ando De buenas Ayúdenme a sacar Este Un papel Para dar Una bicicleta ¿Y a qué se le Dica a usted? ¿Al hogar? ¿Tiene Obvio? Yo Porque yo también Soy soltero Agarra Para aquí el cuello ¿Tiene usted casa O renta? ¿Renta? Entonces Olvídese de mí Este muchacho El número ganador Es el número ¿Está en la bicicleta? Está allá Es de mujer, ¿eh? Tiene que ganar El número ganador Debe de ser niña Si no Hasta que salga la niña Hasta que salga una niña No Ya el que ganó Dice ella Él la regala O la vende Pero no se le puede hacer eso Porque si ya salió Su número premiado Ya dice Si la vende O la regala A una niña Si es un niño Pero ya fue su suerte O la pinta O la pinta O la usa Sí Ahorita ya todo es unisex Yo también Tengo un amigo Que le va a la América ¿Quién le va a la América de aquí? Levanta la mano ¿Quién le va a la Pachuca? ¿Usted le va a la Pachuca? El número ganador De otra bicicleta Cortesía de Radio Mojarra Incorporator Que hicimos la rifa De unos centenarios Y trescientos dólares Que sobrados Que gastamos regalos Lo vemos en cada Pueblo Mágico Es el número Treinta Número treinta A la una Número treinta A ver Efectivamente Es el número treinta Aplauso para el muchacho El que aplaza más duro Le doy un balón Aplausos 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 ¿Dónde está mi? Aquí debe mi cartera A ver Ayúdenme aquí Miren No es eso No me estoy en cuenta De familiar del niño Del treinta Tengo Una radioescucha Que se llama Eugenia Santiago Familiares de Pisaegu Para que recoja la bicicleta Me dijo Que le diera Cien dólares En este pueblo A cuatro personas Humildes o sencillas Acá está la bici Pero Entonces Les voy a entregar A ustedes Veinticinco dólares Sacando a una de ustedes Se los voy a dar En vivo Para que ella vea Que lo hice En vivo Aquí son Veinticinco dólares Lo regalo Y no No me tomen a mal Pero es un regalo Que les mandan De Estados Unidos Me dijo a la muchacha Se los das A las que sean viudas ¿Ustedes viudan? Venga Veinticinco dólares Aplausos para esta muchacha Levanten la mano Quien va a ser viuda Dice Yo también soy viuda De Gormeda Esa es viuda ¿En serio? ¿Dónde está su mamá De ese niño? ¿Quién dijo eso? O sea ¿Quieres un balón? A ver que lo diga ¿Qué quieres? Un balón O sea ¿Cambias La bicicleta Por un balón? Sí Primera vez Que encuentro Un muchacho Que no es interesado ¿La fue? ¿Vamos a rifar? Vamos a ver O alguien Que gane un balón Por una bicicleta Miren que raro La bicicleta Cuesta mil Y los balones Setenta Él es como yo Que también Vemos los detalles ¿Tú quieres hablar ¿Quieres una pelota? Pásame la pelota Bueno Vamos a volver A rifar la pelota No El balón No La moto La bicicleta Ahora yo lo voy a sacar Ya que yo nunca he tocado Nada en turo Aunque no me crean No me he casado ¿Por qué la hacen? Que están insinuando Y ya me voy Este me dio mucho gusto Haber estado aquí Si alguien quiere Que diga algún saludo Para algún familiar O alguien falta De mandar saludos Se acerca ahorita Y después De forma ordenada Nos vamos a ir al jeep Para entregar Los productos Que ustedes Vienen a recoger De parte de familiares Los que ordenaron Playeras Sudaderas Y productos de Radio Mojarra Miren que casualidad El número ganador Es el número uno Exacto Número uno Sin más preámbulos Se lo lleva Aquí está el uno ¿Quién está la bicicleta? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Es el día Te felicito ¿Quieres algunas palabras? Quiero que digas esto Para la gente Muchísimas gracias A Radio Mojarra Y a Simapán Pueblo Mágico Por darme esta bicicleta La cual pienso aprovechar mucho Además Cuidan a sus padres Y les deseo Una feliz navidad Y próspero año nuevo Otra vez Muchísimas gracias A Radio Mojarra De a Simapán Pueblo Mágico Gracias por esta bicicleta Feliz Navidad Y próspero año nuevo Muchas gracias A Radio Mojarra Y próspero año Ahora tienes que decirlo También en inglés Gracias por esta bicicleta En Simapán Nation Aplauso para la niña Por favor ¿En serio? Sí Ella Nació en Orlando También Vine de mi papá O sea que ¿Me escuchaban en la Qué Buena? Sí Yo lo fui a despedir En su cabina En Orlando Fíjense que yo trabajé En la Qué Buena Durante 10 años Allí en Estados Unidos Me vine de Orlando A 10 años Y qué casualidad Nació allá ¿Cuántos años tienes? ¿Y usted No te hace falta? No No sé 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 Porque Porque precisamente Hace 10 años Que yo me vine De allá Y una vez Recibió la llamada De una radioescucha Que dijo ¿Te vas? Simplemente Quiero decirte Que estoy embarazada Pero nunca más Sucre ella Y ahora Estoy cayendo En cuenta ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? No sé Voy a terminar Esta muchacha Se las voy a presentar Ella es amiga Del ciudadano Juan Capula Juan Capula Juan me dijiste Es que entrevistara A tu amiga ¿Usted cómo se llama? ¿Y a qué se dedica? A lograr Pero me dijo Que usted quería Compartir algo con nosotros Sobre algo que usted hace ¿No? Me dijo Mi amiga Es una persona Que creo que Había hecho algo Muy interesante O había dicho Que había descubierto Algún invento Este Cómo los hombres Fueran fieles O me equivocé Entonces No, no Yo no No me inventaron Entonces Usted está inventando Puras mentiras Nomás viene por la Suedera Que me dijo Juan Ya sabía Que no hay mujer Que no se interesa ¿Quieres usted Mandarle un saludo A Juan Capula? Sí, hola Juan Este Aquí estamos Con Luis Y este Te mando un saludo Y ojalá pronto Nos veamos Ok Bueno muchachos Voy a despedir Ya este Aurín Ah, miren Qué lindo Esta muchacha Esta muchacha Es muy dulce Ya que vende Miel ¿Verdad? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien Gracias a Dios ¿Qué gusto? ¿De dónde viene? De Poteritos De la miel ¿Cómo se llama la miel? Miel 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 Esta muchacha Fíjense ustedes Fue a visitarme Hasta México Y llevó una caja Ya tengo De miel Y de jalea No Diferentes productos Delivados De la miel ¿Cómo qué? Es hidromiel Pruebelo Pero ahorita se va a dar Un borracho Lo pruebe También hago crema Hidratante Derivados De la miel A ver ¿Dónde se agarra Este? Es crema ¿Qué? Crema hidratante Para manos Está hecho Con cera Oper Y esto ¿Cuánto cuesta? $75 ¿75 pesos? $65 ¿Y me lo vende O me lo obsequio? Se lo voy a obsequiar Lo voy a regalar A mi chava Con este seguramente Puede rejuvenecer Como 20 años Es para que hidrate La piel De las manos Para protegerse De los elementos Pues se lo acepto Con mucho gusto ¿Quiere mandar un saludo A su hijo Que está en Florida ¿No? Su hijo Ah sí Quiero mandarles Saludos A todos mis hijos Porque se encuentran Todos ahorita Por allá Miren Nos están viendo 5,453 personas ¡Aplauso! Ah me equivoqué Con un dígito ¿Verdad? Me equivoqué Con un dígito Bueno Lo acepto Con mucho gusto Y muchas gracias ¿Alguien nos falta De saludos Para la gente Hazle hermanos Que tengan saludos En Estados Unidos Familiares Voy para acá ¿Para qué un saludo? Le traje a su nieto ¿Eh? Para mi abuelita ¿Cómo se llama Tu abuelita? Felipe Laura ¿En dónde está ella? Mi abuelito ¿Dónde está? En Canadá En Canadá Bueno pues saludos Hasta Canadá Y me da mucho gusto Saludarte ¿Y esto qué es? Miel de mezquite ¿Miel qué? Miel de mezquite Miel de a la creación Del mezquite Que cosecho aquí En el muy Miel de mezquite Miel de mezquite Miren qué cosas Tan más bonitas Hay aquí en Simapán Solamente cosas Bonitas hay en este pueblo Y esto lo trae de muestra ¿Cuánto cuesta eso? Este 140 ¿Me lo vende? Se lo voy a No Deme nada más la muestra No puedo aceptar tanto Deme la muestra No, no Bueno, lo acepto Y le voy a dar otra entrevista en México Cuando vaya para México Si quiere le hago otra entrevista Para que sus productos lleguen a Estados Unidos Y puedan probar todo eso ¿Tiene alguna página de internet? No, le hago el comentario que ya me certificaron La miel, el apiario Ahora ya tengo la certificación de apiario Por el fomento de protección pecuaria O sea, ya está registrada Y tienen todo ya autorizado No, ya me dieron la certificación de apiario Apenas hace 15 días Apenas entró el peje y ya se vieron los cambios ¡Aplausos por favor! Ya se están viendo los cambios, ¿verdad? ¡Ah, sí, claro! Pues muchas gracias por venir Y acepto sus productos por mucho gusto Los voy a probar Y después voy a hacer un comercial en la radio Para ayudarle Y venda más productos ¡Ah, sí, muchas gracias! Díganos su nombre de su compañía Y su nombre personal Para que la gente sepa más de usted Este, mi nombre es Marisela del Ángel Santos Y vivo en Potrerito, Simapán Ok ¿Algún número telefónico? Es 772-11-87-86 Ok Le voy a dar mi número Para que ahí me mande su número Yo lo diga después con calma Y aquí me puede llamar Para cualquier cosa que se le ofrece Una Una Si se ocupa cualquier cosa Menos dinero, ¿eh? Maestra Este, ¿qué nos vamos a ir? Quiero un saludo ¿Dónde está? ¿Qué falta? Véngase para acá Los que falten de saludo ¿Dónde está Carlita? La muchacha Guía de turistas Para terminar esta transmisión Y ya nos vamos a pasar a retirar ¿Para quién quiere ustedes Díganos saludos, muchachos? Para los botes Ahí en Mayport, Florida Y a Mimi Fuentes, el diseño Ok ¿De parte? De Marco Antonio Tres Presidoro Muy bien, Marco ¿Tú has estado en Estados Unidos? No, yo estoy estudiando Ok Te felicito Estamos muy contentos Para estar aquí en Simapán ¿Dónde está la mejor candina? ¿Cómo no? ¿Y estos son los saludos, muchachos? ¿El saludos? Ok ¿Ya nos dije, ah? Salud 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 Muy bien Este Matanza Juanito Ah, las cobijas Ah, sí, me están diciendo Que de parte de unos muchachos De Izmiquilpan Nos regalaron unas cobijas Por si alguien desea Una cobija regalada Que pase frío Principalmente las solteras Pienso yo, ¿verdad? Levante la mano ¿Quién quiere una cobija? A las personas Dame A las personas Que yo considere Que tienen frío Una Dos Se lo voy a dar Las personas Que tengan frío Tres ¿Cuántas más? Cuatro Ah, no, ya se la da Ustedes su día de suerte Le di Quinientos pesos Le di Una cobija Y aparte Le voy a dar un beso ¿Tiene un beso? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene Que no le han dado un beso? ¿Dónde lo quieres? ¿En la frente? ¿En la mano? ¿O en la boca? ¿Dónde? Luego, luego me ven Que soy joven Y luego, luego Me avientan Este El perro Como decimos en México Las cobijas Llegan cortesía De reyes Cobijeros O cobijeros ¿Verdad? Más bien En Dios Padre ¿Dónde está ese pueblo? Antes de Izmiquilpan ¿Verdad? Gracias a Reyes Cobijas En Dios Padre Antes de Izmiquilpan Hidalgo Ahí cerca de Soriana Con su amigo Héctor Peña Que nos regaló Esas cobijas Le invitamos a que vayan A comprar cobijas A precio de mayoreo Tienen desde 50 pesos Hasta 500 pesos Y con esas cobijas Nunca pasarán frío Maestra Ya nos queremos Pasar a retirar ¿Me podrían regalar Una cobija? Cobija Ya que no tengo Muchachos Un abrazo Que es lo mismo También da calor Maestra Ya nos queremos Pasar a retirar Porque me creo que A las tres Tenemos que ir a la presa Que son ya las tres ¿Qué le ha parecido Esta pequeña convivencia Que hicimos con nuestros Familiares De nuestros radioescuchas De Estados Unidos? Pues me ha parecido Una excelente oportunidad Para que nuestros Recibos Nuestros paisanos puedan saludar A sus familias Aprovecho también Para saludar José Manuel Pérez Lava Y a todos mis hermanos Que se encuentran En el estado de Arkansas Arkansas Muy bien Ahora para podernos ya ir Aquí el director De desarrollo económico Le entrega A nuestro amigo Luis Un reconocimiento Por parte del gobierno Municipal Lo dice de la siguiente manera Radio Mojaro Lo tenemos hasta arriba Simapán Capital Minera Simapán Pueblo Mágico El gobierno municipal De Simapán Otorga El presente reconocimiento A Vive México 2.0 Por su fraternal labor Llevando el mensaje A nuestros hermanos Paisanos En la Unión Americana 8 de diciembre De 2018 El ingeniero El licenciado Eric Huerta Rivera Villanueva Presidente municipal De este pueblo mágico Simapán Capital Lo recibo Con mucho gusto Y lo voy a poner En un bonito cuadro Al lado del De la cariñosa 103.1 FM Te le damos también Este tarro Que está aquí Desde la iglesia Y te le damos Con todos Muchas gracias Aquí voy a echar Mi bebida típica Que es un pulque Muchas gracias Así es Muchas gracias a todos Ahora vamos a continuar Con Luis García Con Radio Mojarra Nos vamos a ir A la prensa Vamos a ir A que conozca El embate más grande Que tiene México Simapán Es un pueblo Que sin tener mar Tiene un gran ritual Sí, claro Y luego Posteriormente Nos vamos a ir A donde está Un rostro Que le llamamos El vigilante Que está en Llanos Segundo Y que fue La parte Que nos dio La denominación A Pueblo Mágico Porque nadie En todo el país Y en todo el mundo Tiene un monorrito Como este rostro Que te va a impresionar Luis También nosotros Queremos Dejarles Parte de De nuestra marca Porque nosotros Tenemos una marca De Radio Mojarra Que ofrecemos Muchos productos En Estados Unidos Principalmente Hemos hecho productos Desde cachuchas Y artículos De todo tipo Queremos Dejarles Esta ciudadera Como un presente En Radio Mojarra Vive México Y atrás Dice nuestro slogan Vive México Dejemos de decir Y empecemos A hacer Radio Mojarra Se lo dejamos Como un pequeño presente Para que nos recuerden Que algún día Empezamos Nuestro recorrido En su bonito pueblo Y estamos muy honrados Que hemos empezado El recorrido Aquí en Hidalgo En su pueblo Y cuando termine Yo el recorrido Pienso contactarles O si Dios quiere Venir a visitarles Y les hemos terminado Aquí le entrego Este detalle Muchas gracias Alex muchas gracias Por todo Muchas gracias Luis Y de verdad Muchas gracias Por todos los consejos Que pudieron dar El día de hoy La verdad Mira hasta la gente Está muy contenta Se fueron con un balón Una cobija Hasta con una bicicleta Entonces de verdad Muchas gracias Por ese detalle Con la gente Y pues vamos a darle A que conozcas La empresa Y el vigilante Así que nuevamente Te agradecemos Gracias Luis Gracias Bueno muchachos Me voy a retirar Y quiero reconocer Al bizcocho No me vayan a empezar Que estoy decidiendo Una grosería ¿Dónde está el bizco? Pues ya se diría Si no lo voy a reconocer Ven mis cocho Quiero demostrarles O para terminar Vámonos a la combi Este bizco Vénganse para acá Quiero demostrarles Quiero demostrarles a la gente Que se logró El objetivo Aquellos que pensaban Que no llegaríamos A Simapán Aquellos que nos descalificaron Como mexicánicos Que salen en Discovery Channel Como grillos Que dijeron Que no íbamos a llegar A Simapán Hemos demostrado Que cuando se quiere Se puede ¿Cómo te sientes Vizco De que la combi A pesar de todo Del tiempo De las fallas Y del año Y la mecánica Podemos llegar Pues yo me siento muy feliz Porque fue un reto Que tenemos Es un compromiso Para la gente Para nosotros mismos Y demostrar Que las cosas Cuando se quieren Se hacen No se dicen Que bueno Les agradezco Te den esto Luis Esta oportunidad Y yo estoy Bueno Estoy a tu servicio Para hacer este proyecto Real Muchas gracias Vente para que vea la gente Porque Miriam Me está volteando al revés Este Vénganse para acá Vente acá Biscocho Queremos finalizar Esta transmisión Agradeciendo a toda la comunidad Y voy a dar un recorrido Y voy a salir aquí Nadie se mueva Miriam me va siguiendo Para agradecer A mis patrocinadores Que me hicieron el favor De patrocinar Con su logotipo Mi hermano El Chore Hizo los rótulos Pero ya encontré Aquí un rotulista Que creo que me voy a terminar Llevando Porque le quedaron Muy chidos también Están muy padres Vente Miriam Para que mostremos La combi Con mis patrocinadores Como panificadora Lupita Rojo Lenscape Y también este Para los girasoles Supermarket De Luz Adame Para Rojo Lenscape Le agradezco profundamente Panadería Lupita Panadería Lupita Los girasoles Supermarket También para Ernesto Ruffin Ahora creo que mi sombra Vente para acá Para que mi sombra no tape Star Meat Delivery De David Ovejiana Dirán ustedes ¿Por qué los mencionas? Porque cada uno Me dio 500 dólares ¿Ustedes no harían lo mismo? Dirán Claro Hasta dos veces ¿Verdad? También a los tres vaqueros Restaurante Tortillería La Mexicana Ponilandia De California Este Plato Spade Marketing Carlos Barrita López Electric Jonathan Construction Saga Cleaning De Connecticut Sim Electric Electrónico Rocas Electrónico Rocas Electrónico Rocas Y también para Kathy Skate Kathy Skate Que está aquí Agradecemos Profundamente Para Taquería La Veracruzana Y también para Rosso Rosso Auro Premier Installation Señor Polos Paletería Y Taquería El Original Ramírez Y Asociados Y también a los nombres Que patrocinan Baruel Chilango Trinidad Familia Redondo Hernández Y para terminar El Panecito Bakery De allá de Carolina del Norte Sonido Revoltoso Cocina Jumiles De Puebla De Verdín Natasha McDowell Este Luis Torres LLC Y por último Producciones Emanuel Juan Manuel Mónica Méndez Y también para Crown Painting Del JC Que su vida Está bastante difícil Allá arriba Tengo tres patrocinadores Que es Fumigación Santana Este Pinkies Party Rental Y este Plan Dental Pero lo voy a fotografiar Allá en la presa Para que lo vean Este es nuestro logo De Radio Mujar Hecho por Adrián Ziferín Y Machetes USA Home of the Super Quesadilla Vénganse para acá Muchachos Vete Chore Para terminar Y de esta manera Terminamos esta transmisión Vénganse acá O todas las que sean solteras No se ven Pues los más chaparritos Enfrente entonces Nos van a tomar una fotografía Ahorita traemos nuestro letrero Para hacer una sesión De puras fotos ¿Ok? Muchísimas gracias Quiero que cerremos Con un fuertísimo aplauso Para este bonito Pueblo Mágico De México Que es Zimbabán ¡Aplauso! Y nos veremos Muy pronto En otro Pueblo Mágico Mi nombre es Luis García De Radiomojarra.com Y Vive México 2.0